Gloria a Cristo, pero hay algo importante que Dios, hay algo importante que Dios quiere de ti, la salvación de tu alma La salvación de tu alma Dice, porque como estuvo Joná en el vientre del pez tres días y tres noches Oiga esto Jesús le está dando esta respuesta a los escribas y a los fariseos Porque como estuvo Joná tres días y tres noches en el vientre del pez Así esperé el hijo del hombre en el corazón o en las entrañas de la tierra Yo pienso, ¿qué dirían los fariseos y qué dirían los escribas cuando Jesús le dijo esto? Porque estaban los escribas dotados de conocimiento Oh, gloria a Dios Y sabían la ley, los fariseos tanto como los escribas sabían la ley Pero ellos no la cumplían Y cuando Jesús le dice Como estuvo Joná tres días y tres noches en el vientre del pez Así estará el hijo del hombre Qué cara pondrían los escribas y pondrían los fariseos Porque ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo Jesús le estaba diciendo Miren, cuando Dios entregaba en la mano de los hombres Voy a poder frasear aquí Los hombres me van a matar Me van a crucificar Pero el tercer día yo voy a resucitar Pero cuando me crucificen Que ellos me vean que yo esté enterrado en la sepultura Que ellos creen que yo esté muerto Yo no voy a estar muerto Mi cuerpo, mi carne, mi hueso Sí van a estar ahí en la sepultura Pero mi espíritu Va a estar dándole una palabra A los antediluvianos Que no tuvieron oportunidad para alcanzar La gracia Porque se fueron en el tiempo de la ley Y murieron en su pecado Jesús dice Yo voy a caminar En esas prisiones de oscuridad En esas prisiones de tinieblas Así hay gente que está caminando En prisiones de oscuridad y de tinieblas Y Jesús se ha propuesto Entrar a lo más profundo De esa densa tiniebla Y de esa oscuridad Donde el diablo y su demonio Que tienen cautivo En la droga En la prostitución En el lebianismo En la homosexualidad En la hechicería Y la brujería Y Cristo te quiere libertar De toda esa obra pagana Satánica Que te quieren llevar a la muerte El único camino es Cristo En poca palabra O en mis palabras Jesús le está diciendo Esto a los escribas y a los fariseos Pero ellos no entienden Yo lo sé si tú Entiendes o no entiendes Pero si no entiendes Te está pasando por un escriba O por un fariseo Donde el conocimiento Las normas O las leyes O las reglas Que quieren atravesar el hombre Sobre tu vida Esa no te salvan Solamente Cristo Te puede Salvar Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga En esta hora Aleluya Vamos a dejar el mensaje Hasta aquí Y no tengo persona Aquí conmigo Gloria a Dios Pero quiero Atreverme a decirle a los amigos O a los estudiosos O a los filósofos O a los doctores A toda gente capacitada Que me esté escuchando El papel del fariseo El papel del fariseo Y el papel del escriba A ti no te vas a salvar Aleluya A ti lo que te va a salvar Es un corazón Contrito y humillado Es que venga arrepentido Arrepentida Delante de la presencia De Dios vivo Y le diga Señor Perdona mis pecados Señor Entrego mi vida a ti Perdona mis rebeliones Escribe mi nombre En el libro de la vida Eso es lo que a ti Te va a salvar No son las obras Que tú hagas en esta tierra Es muy bueno Que alguien venga Con un camión Cargado de arroz Cargado de aceite De trigo De todas las cosas Comestibles De alimento Para el hombre Es muy bueno Y todo el mundo Está contento Con ese hombre Y dice Pero fulano Si es bueno Mira le está dando comida A todo el mundo Pero te voy a dar Una palabra Que te va a sorprender Ese que tú dijiste Que era bueno Y que tenía un camión De habichuelas De aceite Y de arroz Repartiéndole a todo el mundo Si en la noche Fue y murió Y si fue sin Cristo Ninguna de esas obras Tienen sentido Ni tienen valor La obra sin fe Es muerta Pero también La fe sin obra También es muerta O sea Que como cristiano Yo debo hacer buena obra Pero lo primero Que yo tengo que hacer Para asegurarme Es entregarle Mi vida A Cristo Y después Que yo le haya entregado Mi vida a Cristo Que yo me haya asegurado De mi salvación Yo voy a hacer Todo lo que Dios Me permita Para ayudar al hombre Para ayudar a la mujer Para ayudar al ser humano Es muy lindo Es muy precioso Pero te exhorto Que salga De esas cuatro paredes Te exhorto Que suelte Ese doctorado No es que no lo siga ejerciendo Es el doctorado Que tiene metido En tu cerebro En tu cabeza Que cree que con eso Tú te vas a salvar Y va a heredar La vida eterna Tiene que seguir Ejerciendo tu profesión Tu trabajo Tiene que seguirlo siendo Pero no es que Que le den más lugar A estas cosas Perecederas Que a Dios Porque le damos Estamos dando Más terreno O más tiempo Más oportunidad A las cosas Que perecen En esta vida Dice la Biblia Que aprovechar El hombre Si ganara Todo el mundo Y perdiera Aquí su alma Ese señor Que le mencioné Ahorita Que tenía Todo el dinero Del mundo Y no pudo Tener éxito La operación Número 6 De su corazón Y se fue Y el dinero Aleluya Se lo podían echar En la caja Pero de la sepultura No pasaba Ahí se quedaba Así que Dios te bendiga Amigo Dios te bendiga Hermano Dios te bendiga Vecino Hemos predicado Pura palabra De parte de Dios Aleluya En esta mañana Si hay alguien Que quiere entregarle Su vida a Cristo Si hay alguien Que quiere entregarle Su vida a Cristo Si tú estás triste Mujer Estás llorando En este momento Y Dios Ha tratado contigo Ahí En el comedor De la sala De tu casa Y está con tu rostro Inclinado Pensando ¿Qué hago? Porque el enemigo Me dice Que aquí está La salida Pero Cristo Te dice ahora Que él es La salida Que la salida Que el enemigo Te estaba ministrando En contra de tu vida Para que te quitara La vida Para que te suicidara Esa no es La verdadera salida Satanás es padre De mentira Y desde el principio Pecó Y también Hizo pecar Al hombre Con una mentira Así que Quiere entregarle Tu vida a Cristo Si quiere entregarle Tu vida a Cristo Mujer Si quiere servirle A Cristo Yo te invito Que salga de ahí Oh gloria a Dios Que esas lágrimas Que ha llorado Son señal De liberación Porque los escriba Y los fariseos Demandaban señal Pero Cristo le dijo Generación perversa Y maligna señal No le será dada Señora Señal De Conás Y a su discípulo Le dijo No se dejen engañar Porque vendrán Falso Cristo Y a muchos engañarán A ti amigo A ti amiga A ti mi hermano Que esté escuchando No te dejes engañar No te dejes confundir Por lo que diga el enemigo O por lo que diga la gente Solamente escucha La voz de Dios Ven a Cristo Ven a Cristo Ven a Cristo Y estoy hablando Haciendo énfasis Sobre esa mujer Es porque he visto La visión De que hay una mujer Que está en sí En su casa Encerrada Y está llorando Está pensativa Está triste ¿Qué hago? ¿Qué decisión voy a tomar Con mi vida? Oh bendito Bendiga Barón ¿Qué decisión voy a tomar Con mi vida? Cristo te dice Ven a mí Sal de ahí Sal de tu casa Sal de tu oposento Sal de tu habitación Oye que dice la Biblia En el Salmo 91 El que habita Al abrigo del Altísimo Barón Morará bajo la sombra Del Omnipotente Bajo el abrigo Del Altísimo Morará bajo la sombra Del Omnipotente El que habita Habitar Significa estar dentro Estar dentro De una habitación No dentro De la habitación Literal Física En la cual tú estás Sino en la habitación Bajo la sombra Del Omnipotente Bajo el abrigo Del Altísimo Bajo la sala Del Maestro Para que Él te guarde Y te libre De todas maquinaciones Y proyectos Lo cual el enemigo Ha planificado En contra de tu vida Ya se acabó Relajo Ya se acabó Se acabó De poner la atención Al abuso A las administraciones Del diablo Que el Señor Los reprenda En el nombre de Jesús Oye lo que te voy a decir En estos últimos tiempos Van a empezar A pasar cosas muy grandes Sobre República Dominicana Sobre el mundo Y sobre todas las naciones Porque la espada de Dios El látigo de Dios Viene para salvar Aleluya Lo que se dejen salvar Pero también viene Para castigar Al que no quiera Prestar atención Cuando Dios le está hablando Sal de ahí Sal corriendo Despierta Escapa por tu vida Que Cristo viene Que Cristo viene Que Cristo viene No quiera dejarlo Para cuando venga Un tsunami No quiera dejarlo Para cuando venga Un terremoto Porque cuando venga Un terremoto Aleluya Usted cuando está Dentro de la casa Que la casa Empieza a temblar Usted lo que quiere Es salir corriendo Para que la pared No la caigan encima Y si viene un tsunami Usted lo que está Buscando las lomas Los monte altos Corriendo Porque no se quiere ahogar Pero Cristo te dice Yo te quiero salvar Cristo te dice Yo soy el camino El verdadero camino No hay otro camino No es el camino De María No es el camino De José No es el camino De San Gudo Tadeo No es el camino De ninguno Demonio Porque la gente Dice santo Santo de que De santo No tienen nada Porque un santo Es algo Apartado Para Dios Del pecado Y de la maldad Es una persona santa Alguien que se aparta De la maldad Del pecado Es el santo Esos cuadros No son santos Esos son demonios Esos son espíritus Que no tienen poder Para salvarte Y no pueden hacer Nada bueno En tu vida Porque tienen boca Pero Cristo Pero Cristo se puede llevar De ti Todo cáncer Cristo se puede llevar De ti Todo sida Cristo se puede llevar De ti Toda tuberculosis Cristo se puede llevar De ti Toda cirrosis hepática Cristo se puede llevar De ti Toda bacteria Que tiene en el estómago Toda gastritis Toda úlcera Todo problema renal Oh Dios mío Tú te tienes problema renal Oh Dios mío Aleluya Cristo vive y reina Por los siglos de los siglos Voy a hacer esta oración Y voy a entregar al varón Que va a recibir el micrófono Pero yo le pido a esa mujer Que Dios me mostró En el espíritu Oh santo Aleluya Que si tiene miedo O no Ay No sé si va a ser Como Nicodemo Que vino a Jesús De noche varón Porque era un principal De los judíos Y no quería Que lo vieran No sé Nicodemo tenía vergüenza Y no quería Que la gente Se diera cuenta Que Nicodemo Tenía relación con Jesús ¿Por qué? Porque entonces Los otros Que eran compañeros de él Aleluya Quizás tenía miedo De que le acusaran O que le hicieran daño O que dijeran Tú no estás por torcionar Nicodemo Yo no sé si hay Nicodemo por ahí Que no quiere venir de día Delante de la presencia de Dios Yo no sé si lo está dejando Para la noche Pero es el momento En el cual Cristo te dice Ven ahora Que ahora es el tiempo aceptable Bendito el nombre de Jesús Gracias Señor Por tu palabra Gracias Cristo Porque ha hablado a mi vida Gracias Cristo Porque ha hablado a mucha vida En esta hora Gracias Señor Mira Isidro Papá Dios No sé quién es Isidro Señor Pero Isidro Te lo presento Delante de tu presencia Oh Señor Obra conforme a tu justicia Obra conforme a tu misericordia Wow Choré Wow Dios Uff Sin darme cuenta Caí en un terreno Pastor Brito Que no lo recordaba Y lo recordé Después que lo declaré Llamé el nombre Que llamé el último día Que prediqué en este lugar Oye te voy a profetizar Algo fuerte De parte de Dios Cristo es el que transforma Hay otro que transforma También Pero ese transforma Para trabaron Ese transforma